No soy nada sospechoso de hablar bien del gobierno de España. Le he criticado hasta la saciedad. En 95% de mis vídeos critico al gobierno de España, Sánchez y Podemos. Pero como soy una persona honesta, hoy voy a hablar bien del gobierno de España. Y no es mentira, voy a hablar bien de verdad. El gobierno de España, el 14 de marzo de 2020, en el Real Decreto 463, hizo una ley. A mí me sorprendió, pero hizo una ley, aprobó una ley, o sea, con sentido común y coherencia. ¿Qué regulaba aquella ley? Era establecida el reglamento de uso de la mascarilla en lugares públicos, en espacios abiertos, con la excepción de siempre que no puedas mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, será obligatorio el uso de las mascarillas, excepto para estas personas que presenten problemas médicos, A, B, C, D. Hay cuatro excepciones, personas con problemas médicos respiratorios, discapacidad, que por sus condiciones se la pudieran poner, etc. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues que hemos ido para atrás. En vez de avanzar, retrocedemos. Saben que el gobierno quiere ahora matizar esa ley, pero mientras eso ocurre, sigue siendo obligatorio llevarla puesta al aire libre en toda España. A pesar de ello, hay comunidades que han decidido no tenerlo en cuenta. Es el caso de Baleares, de Galicia y de Canarias. Otras, como Andalucía, Cataluña y la comunidad valenciana, están en contra, pero todavía no tienen claro qué es lo que van a hacer. Solamente una, el País Vasco, ha anunciado que cumplirá esa norma. John Gómez. El gobierno vasco dice que no es momento para discusiones legales. En el momento en el que estemos en la arena, viendo tumbados, tomando el sol o dando un paseo, la mascarilla será de uso obligatorio. Hoy en esta playa de Getsho hemos comprobado que sí, que en general la norma se conoce, pero no todo el mundo la cumple. El único acto disuasorio ha sido la aparición de nuestras cámaras. Primero empezaron las comunidades autónomas, que lógicamente quieren hacer ver que ellos tienen poder, e impusieron, impusieron, obligaron al uso de mascarilla en sitios... Pero hasta empezaron a usarlo por todos los sitios, empezó a ser obligatorio por todos los lados, a donde no hacía falta. Hoy voy a hablar de los expertos, de los médicos, de los científicos, así que espero que YouTube no me tire este vídeo. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué decían? ¿Qué han dicho? ¿Qué siguen diciendo? Pues os pongo aquí. Los expertos lo tienen claro. Pensar que podemos obligar a las personas a llevar una mascarilla en cualquier espacio al aire libre, donde no hay nadie, donde se puede mantener la distancia de seguridad, es una absoluta barbaridad. Bueno, todos los médicos científicos, ¿os acordáis que en 2020 decían que no se obligase a nadie al uso de la mascarilla? Porque la mascarilla podía crear falsa sensación de seguridad. Si los políticos hubiesen hecho caso a los expertos y hubiésemos seguido con el Real Decreto 463-2020 del 14 de marzo de 2020, ¿qué habría pasado? Pues es muy posible que no hubiésemos tenido segunda ola, tercera ola ni cuarta ola. Pero tenemos a los políticos de las comunidades autónomas que no saben nada más que criticar al del gobierno central y el gobierno central que dijo Pedro Sánchez, mira, yo me lavo las manos y que os critiquen a vosotros. Tomáis vosotros las decisiones, que os critiquen a los de las comunidades autónomas. Y entonces, como los de las comunidades autónomas, que no debieran de existir en España, porque no podemos tener 17 gobiernos diferentes y menos una situación de pandemia, crisis, 17 sistemas de vacunación, 17 reglamentaciones de uso de mascarilla en la calle, 17 reglamentaciones COVID, o sea, una por cada comunidad autónoma. Esto es incoherente totalmente, tenía que estar todo centralizado y se tendría que haber seguido para una regla, para una ley, un Real Decreto que hace lógico, correcto, el gobierno central, van y lo tiran un año después. Bueno, ¿os acordáis de la niña esta? Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada, es mejor eso que morir. Bueno, ¿qué pasa con la mascarilla? Pues que se respira un poquito mal. Bueno, pero bueno, tú te la pones en los sitios donde no te queda más remedio que ponértela. ¿Y qué habíamos conseguido con la ley esta, que hizo acertadamente el gobierno de España, y que apoyaban, avalaban los científicos, los expertos, los médicos, los sanitarios, la apoyaba todo el mundo? Pues conseguías que la gente, para no llevar la mascarilla por la calle, mantuviese la distancia de seguridad. Gracias a los presidentes de las comunidades autónomas y la obligatoriedad de poner, de imponer la mascarilla en todos los sitios, en todas las calles, y ahora el gobierno de España les ha avalado con una ley absurda, lo que hemos logrado son estas imágenes. ¿Y qué hemos conseguido con esto? Pues que la gente crea, falsamente, pues esto, que va protegida. La gente cree, falsamente, que va protegida. Esto lo dijeron ya en 2020 los médicos y los sanitarios y los científicos. El obligar a la gente a usar mascarilla crea una falsa sensación de seguridad. O sea, falsa sensación de seguridad. La gente cree que va protegida y la mascarilla, en serio, la mascarilla por sí sola, de por sí, no protege. La mascarilla evita que tú lances muy lejos partículas contaminantes y las tienes. Y que la otra persona te las lanza a ti. Pero no te protege. Y si no mantienes la distancia interpersonal que nadie mantiene de 1,5-2 metros, te vas a contagiar. Llevas mascarilla sí o sí. Esto se lo digo a Urcullu, a Revilla, a Mañueco, a Igea, a cualquier presidente de Comunidad Autónoma. Bueno, Madrid parece que es la menos restrictiva y la última que entró en este... Porque parece ser que la señora Ayuso, fíjate que me cae mal el PP por el caso Bárcenas, en la corrupción de ese partido. En este caso, el PP es el de Ayuso de Madrid. Y me caía gorda cifuentes, eh. Pues es el único coherente y que tiene sentido común y razón. Y ha hecho normas lógicas. Aunque le criticaron todo el mundo porque fueron Madrid y Canarias, las últimas comunidades autónomas, en meterse del saco esta normativa. ¿Qué hemos conseguido o que han conseguido los políticos obligando al uso de la mascarilla? Pues la falsa sensación de seguridad y que la gente esté apiñada. ¿Tú cómo ves a la gente? Gente que no son de la misma unidad familiar, de la misma burbuja doméstica. Me he permitido ir a El Correo, que es un periódico vasco, y le he cogido estas fotos, que espero que no me digan nada, en las que se ve que ni de coña se mantienen los 1,5 metros en las ciudades. Sí, mascarilla sí, pero si no hay metros, contagios. He visto cofradías, he visto gente, no sé qué. Ves, bueno, ya lo de la Leti el otro día, en la Real Sociedad... Inelarrable, vamos. Pues la gente no mantiene los 2 metros. ¿Por qué? Porque lleva mascarilla. Porque cree que llevando mascarilla está protegida. ¿Y qué ha pasado? Segunda ola, tercera ola, cuarta ola. En serio, cierro ya. A cualquier político que ha aprobado esta norma de obligar al uso de la mascarilla, y ya no te voy a decir en calles llenas, sino en espacios al aire libre, vacíos donde se pueda mantener la distancia de seguridad, tendría que venir un loquero, ponerle la camisa de fuerza y encerrarle en un manicomio, porque ese político está loco. Directamente, está loco. No creo que quiera atentar contra la vida de las personas, pero está atentando contra la vida de las personas, está causando contagios, como se dijo, se advirtió por los expertos, y se está muriendo gente por las decisiones de este político. Lo que tendría que hacer toda España es prohibir el uso de la mascarilla con estas restricciones. Y volver a la norma antigua, original, de que si puedes mantener la distancia de dos metros entre persona, no es obligatoria. ¿Qué conseguiríamos con esto? Que la gente, por no llevar la mascarilla que le molesta, se separase de las demás personas cuando va transitando por las calles. ¿Qué conseguiríamos con esto? Pues que se transmitiría menos el virus, habría menos contagios y habría menos muertes. Mientras la gente crea que por llevar mascarilla va protegida, que no lo está, vamos a tener tercera, cuarta, quinta ola contagios y muertos. Y el problema es que la cepa inglesa es mucho más contagiosa y habría otras cepas que son mucho más mortales. Y si esta gente muere contagiada, es porque alguien les dijo que llevasen mascarilla y la gente cree que llevando mascarilla está protegida. Y esto mismo está ocurriendo con la vacunación. A ver, estar vacunado no te protege. Estar vacunado no te inmuniza. Aunque las televisiones dicen que sí. No. Estar vacunado con Pfizer o con AstraZeneca, lo único que hace es que si pillas el virus, que lo puedes pillar, o sea, tú vacunado te puedes contagiar. Y puedes contagiar a la gente. Pero la mayor parte de las veces que te contagies, la mayor parte de las personas que se contagien vacunadas, con las dos dosis y con los días, no van a tener que ir al hospital y no van a morir. ¿Y qué pasa con la gente que está vacunada? Que cree falsamente, como con las mascarillas, que está protegida del virus. Estamos transmitiendo falsa sensación de seguridad a la gente que relaja las medidas. Y tendría que habersele advertido bien a la gente, pero bueno, esto lo tienen que saber los políticos, y que son los que lo vieron, que no deben de transmitir una falsa sensación de seguridad, porque justamente están logrando el efecto contrario. Ellos, claro, lo de la mascarilla, lo hicieron para evitar contagios, y justamente están logrando más contagios. ¿Os acordáis de lo que nos dijeron al principio? Que la mascarilla no había que tocarla, que había que llevarla puesta, la quitabas en el bar, la guardabas en un estuche, y luego te la volvías a poner. Con esto de subir y bajar, lo único que estamos haciendo es todo lo contrario que nos indicaron los médicos expertos sanitarios en un primer momento. Muy buenos días. En la medida en que en una playa haya agrupaciones o apiñamientos de personas y no se respete la distancia, es imprescindible la mascarilla. Ahora, si la playa está desierta o hay muy poca gente y se conservan las distancias de seguridad o si estamos en el medio del campo, es ilógico que tengamos que usar la mascarilla. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.